...la comparecencia del señor fiscal, del comisionado estatal de seguridad, el doctor Aparicio Abendaño, y en ese sentido, nada la situación tan grave que describe el compañero Columna y otros exhortos que se han dado en la sesión de hoy, me parece que el tema tiene que ser, o tenemos coincido con el compañero de la Rosa, cambiar de paradigma, y en ese sentido la coordinación es en los tres órdenes de gobierno. Yo creo que tendríamos que invitar también aquí al delegado de la PGR, al delegado de la Policía Federal, porque esto es una competencia de los tres órdenes de gobierno, e inclusive tendríamos que verificar en qué condiciones están las corporaciones de seguridad pública de los municipios. E inclusive me adelantaría, o sea, hay unos foros ya de víctimas que están siendo organizados por el gobierno electo, estoy convencida que ellos han recabado una gran cantidad de información, y que también sería importante que se entere cómo están los recursos federales en materia de seguridad pública. Ahorita el diputado de la Rosa mencionó un tema toral en la operación policial, que es la red nacional de telecomunicaciones. Mientras los compañeros, tanto de las corporaciones estatales, federales, o las que sean, no cuenten con la cobertura total de la red nacional de telecomunicaciones en materia de seguridad, seguiremos en estos riesgos. Entonces vale la pena que están también aquí las autoridades federales, y en ese sentido pues pediríamos que dicha comparecencia también los incluyera. Gracias. Gracias, diputado.